Tejiendo redes de infancia en América Latina y el Caribe es una iniciativa que articula los esfuerzos de organizaciones y coaliciones nacionales en la región. Parte de la tarea que nos ha significado el convenio marco de cooperación con la Unión Europea ha sido el acompañar en el desarrollo de sus capacidades al tiempo de ayudarles a colaborar en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible desde los estándares internacionales de derechos humanos y la constitución legal de muchas de estas coaliciones para que puedan al mismo tiempo mejorar sus mecanismos de sostenibilidad y movilización de recursos y de manera muy importante acompañar en mejora de su gobernanza obviamente en los estándares internacionales y buscando también la incorporación del diálogo intergeneracional en su práctica cotidiana. Logramos desarrollar una respuesta a través de Niñez primero en la pandemia de COVID-19. Esto ha significado diálogos intergeneracionales, muchos diálogos virtuales, el involucramiento con los actores estratégicos con los que venimos colaborando desde hace muchos años, me refiero a organismos multilaterales. Este, digamos, diálogo permanente nos ha permitido también tener una respuesta en el terreno, en el territorio, desde las coaliciones nacionales y las organizaciones que han logrado dar una respuesta a miles de niños, niñas y adolescentes en toda la región. Sin duda hay grandes desafíos, pero no podemos pensar el futuro post pandemia sin una de cada tres personas que en la región tienen menos de 18 años de edad. Y agradecemos la colaboración y la alianza estratégica con la Comisión Europea a través de los convenios marco de cooperación.